Tienen dos minutos para exponer sus argumentos, suena la campana y le toca al otro, elige tu púgil y debate con nosotros. Inside, en el mañanero, Fatality. Primera vez para que vean que si fue un DM, se lo envié a José Antonio para que lo podamos poner, mírenlo ahí. Saludos Manolo, fue a Manolo eh. Tengo una inquietud, tengo 22 años, me gusta una mujer de 29. Ella nos encuentra en el país y ella y yo hablamos casi diario, nos gustamos, pero ahora su hermana menor y yo, que sí somos de la misma edad, o sea, tiene 22, intercambiamos miradas. Y eso, ¿qué debo hacer? ¿Esperar a la que está fuera del país o le marcho a la que me está coqueteando? Soy oyente del mañanero. Adelante, José Antonio. Digo, José Mato. José Mato, bueno, yo te voy a decir la verdad. Si la de 29 me han dado dólares, ya espérala. Claro, si ha mandado su remesa, espérala. Y eso, eso es mercurial. Y el amor. Y el amor, los valores. Atención, si ya mandó dólares, espérala ahora, si no ha mandado nada, profanela. La hermana de 22, tiene 22. De 22, son más chea que ellos. Son promoción. Son promoción. Si ya el beso, la de 29 ya. Es que la de 29 está afuera. Está afuera. Bueno, te digo, si mandó dólares, espera tú 29 y ya, tranquilo. No, 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 porque es que todo el mundo en cierto momento ha vivido la resignación cuñadística. ¿Estás haciendo un jugo? La resignación cuñadística. ¿Qué opinas? La resignación cuñadística es que tú comienzas a salir con una muchacha. Ajá. Y bien, esa es la mujer más linda del mundo para ti, hasta que ella te lleva a su casa. Hasta que te lleva a su casa. Y tú comienzas a ver las primas, las hermanas. Me desesperé. Te tocó los violos. A ti te cojo un hoyo tú mismo. Porque yo no me he morido. Y ahí es que ella te ama. Cuando la prima está muera, ahí es que ella te quiere, de verdad. No te ves alante de la gente. Y quiere casarse contigo. No, y las primas te adoran. Claro, simpática. Porque tú salvaste la familia. Y de maldad quiere salir contigo, porque tú te sientas peor. Yo te llevo una amiga. ¿Puedo llevar una amiga? Y cuando tú llegas, fú. Y tú la ves. Ay, Dios mío. Sí. Por lo regular. La amiga era. De verdad. Y que la amiga te coge cariño y dice, cuñis. Arriba, papá. No soy tu cuñi. Pero no, ya él tiene que quedarse con la ventana. Ya, ¿verdad? No, porque no imaginas. No, resignarse, resignarse. Resignarse, Phillips. No, no. Del tío. No, porque al final, uno está viendo. Atención, jovencito. Este es el consejo que tú debes seguir. Yo sé. Llévate este consejo. Está hablando la buena experiencia. De salvar tu vida. En serio. Tú la miras y tú dices, bueno, déjame ver. Y la de afuera no se sabe cuándo viene. No se sabe cuándo viene, pero no solamente eso. Tú sabes que hay sabores que tú tienes que probar para saber cuál es el que te gusta. ¿Cómo la ladería? La ladería. La ladería temporada. La degustación del mes. Mire, este es el del mes. Sí, la degustación del mes. Tú la besas y si besas mejor que la otra. Pero que son familia. Porque no porque al final es un asunto de, baja, tú estás ahí. Es lo que la otra llega. No, no es lo que la otra llega, no. Si tú decidiste, besaste con esa, ya tú tienes que olvidarte de la otra. Exacto. Pero tú tienes un consejo bueno. Pero tienes que tener claro que tú tienes que saber cuál es la que tú vas a decidir. Es decir, primero tienes que probar a dos. Ok. No, él tiene su norte. No, mi amor. No te lleves, querido. O sea, el consejo termina bien. Él empieza mal. No, no, no. Termina así. No, al contrario, comenzó bien que se decide, pero ahora dijo que la besa a la otra. No, pero si tú besas a la de 22, ¿verdad? Y tú tienes ya besada a la otra. ¿Y por qué te pones la mano ahí? No, porque es un asunto personal. Entonces tú lo miras y tú le dices. ¿Y por qué te saboreaste? Es que tú te estás saboreando. No, no, no. ¿Por qué tú estás probando? Fue con los 22 que te estás saboreando. Fili acaba de hacer un déjà vu. 22. 22. 22. 22. 22. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto show con Fernando? Ey, están pidiendo a Fernando y a los Rodríguez. Sí. Para on demand. Sí. Mañanero on demand. Mañanero on demand. ¿Por qué? Entonces tú la abrazas y le dices. Ay, fue un error, mi amor. Tú sabes que yo soy de tu hermana. Si no te gustó. A ver, si te gustó, tú le llamas a la hermana y le dices. Oye, un asunto. Yo creo que mi corazón en este momento no está en condiciones para recibir a alguien de tu edad. ¿Y renuncia a la remesa? Renuncia a la de allá. Porque es que depende del saber. A la remesa. A la remesa. Porque recuerda que la de ella le pone su cienzo, su cuenta. No, pero es que esas remesas son pocos. El amor vence. Sí, debe vencer el amor. Nahguerra, tú que eres el de más valor, el más formado. Tú sabes que, escuchando esa pregunta. En el tema de ayer no acabaron, en el de la infidelidad. Yo no entiendo que lo que la... Pero es que por lo que digo, a mí no, a ti. Pero a mí, pero si te digo lo contrario, me comentan bien. Es falso. Pero ¿qué fue lo de que más etapa, por favor? Eso es lo lógico. De un hombre maduro. Eso hace ya que a esta plenitud de la vida, tú estés tranquilo. Y en la etapa, pero él es Nerón. Fijiguero. Con los fósforos en los bolsillos. Fijiguero. Vea, tú sabes que esa pregunta que tú haces, ese debate, incluso ese muchacho. Si tú hubieses sido el bolívar de antes, los reprendes, muchacho, y los bloquea de las páginas del mayandero. De hecho, sí. De hecho, lo amonestamos. Exacto, como debe de ser. Que no pueda haber nuestro contenido. Mira, pero yo te digo... Porque yo te digo, pero una cuestión totalmente definida con una mujer que tiene interés, que vive en los Estados Unidos, que está dispuesta a sacrificarse por ti, que ya, de momento, eso tiene planes a futuro. Este es lo que está pensando en la remesa, eh. No creas que... No, no, no. Fini, no. Lo valore. Estoy enfocado en una relación que ya funciona, que de momento, en la casa de la mujer, la conocen. Sí, cuentan 58 por dólar. Eso es todo lo valore. No tienes que enfocarte. Ahora, si tú logras que la hermanita de 22 le coja odio a la hermana de 29, ahí sí es un palo. Que sean enemigas. Que sean enemigas muertes. Que lo hagan por venganza. Porque si ella la odia a muerte, eso es lo que la callaba. Para que tú seas quitado. Exacto. Para que te quiten. Exacto, porque si ella la odia a la hermana... Ahora, si tú vas a la casa de ella y tú te das cuenta que hay una habitación con aire y con puertas, que es de la que vive fuera, no inventes. No. Esa dame es sagrada en esa casa. Porque... La de 22, lo que es un problema. Yo tengo un amigo que salió un día con dos hermanas enemigas. Pero claro, un momento diferente. ¿Cómo así? Claro, un año, conoció a una hermana. Yo creo que lo conozco. No, no, no. Sí, yo creo que lo conozco. Conte, hermano. Pero ¿cómo tú no sabías eso? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, el tú genérico. Exacto. ¿Cómo tú no sabes qué son los padres? Exacto. ¿Cómo tú no sabes? Si viste fotos en la casa de una y estaban ahí. ¿Cómo tú no sabías? O si sabías, por el lado no estaba bueno. ¿Cómo tú no sabías? Comunícate con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Ah, pero yo no de mi consejo. Yo no soy como Manolo. Jovencito, mira, quédate con la mayor. O sea, vete por la mayor. Las chiquitas son más locas y más tronadas. Ahora es un término psicólogo. Es psicólogo. La de 22 no le tiene miedo a nada. Y a veces la de 22 no ahorra. La de 22 vive con su mamá y su papá. La otra es independiente. Entonces tiene... Óyeme, tú eres también un mantenido de 22. Exacto. No arranques con otro problema y problema no se suma. Y puede ser un gancho. Puede ser que la de 29 que está allá, le dejo a la 22, al ojito, a ver si él es puro. Pero ve acá, no. No, quédate con tu de 29. Primero, ella va a estar encima de ti para que tú te gradúes de tu universidad. Acuérdate que tiene que graduarte porque no existe la manera de que el pobre se supere sin estudios. Exacto. Y ella está esperando que tú te gradúes para ponerte una microempresa. Una microempresa. Una red de chimi. Arreglar celulares. Una red de chimi. Arreglar celulares. Arreglar celulares. Sin embargo, la de 22 es la que te llama después del toque de esqueda. Ven que los policianos joden. Ven, oye, no ha entregado, dañate. No sé por qué tú te digas preso. Hermano. Te invitan para la iglesia. La de ese raro. La de 22, fuma malboro. Sí, sí. Sabe preparar, Juca. No la hay, no la hay de los rojos. De los rojos. No, ya, ya. Coge llamada. El tú genérico. A gente conoce el amor a los 40. Sí, sí. El tú genérico. Vamos ahí. Ahora sí, ¿qué debe ser este jovencito? Nos plantea el siguiente tema. Se acaba de sintonizar. Estamos en el debate. Y nos plantea el siguiente tema. Está enamorado de una chica de 29 años que vive fuera del país. Sin embargo, se ha picado el ojo. Se ha dado ojitos con la hermana de 22 años que vive aquí. ¿Qué debe hacer? ¿Espera a la que está fuera del país o le marcha a la que le está coqueteando? Comunícate con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos. 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional. 1-833-867-1057. Mañanero, buenos días. Hello. Good morning. Dale. Dale. Este muchacho, al final de la jornada, como dice el disco, va a terminar picando con la doyce. Voy a explicar por qué. No, hermano. ¿Y por qué? No, no. Pero él puede ser prudente. Si se va con la... Si se va con la... Espera a la grande, la chiquita se le va a meter por los ojos, se le va a meter por los ojos hasta que puñe a la baile. Y si se va con la chiquita, la grande por venganza, va a esperar a que se meta con la chiquita y también le va a dar su bondad. Tú dices. Si él chivatea a la chiquita, el próximo envío es del doble. Estoy contigo. Él tiene que decirle, mira, tu hermanita, pero también es verde. Sí, porque... Porque él dice que están coqueteando. Ahorita nada más es... Acuérdate que el hombre entiende que está bueno. Sí, sí, sí. Es la autoestima. Él está sobre autoestima. Ahorita es que ella lo miró. Ay, cuñado. Y se le rió. Y él cree que le gusta, mi amor. Tú no le gustas, tú eres feo. En el momento ella lo miró y necesita 500 pesos. Exacto. Que lo que la hermana le envíe, le dé. No, que cuando viene a ver, ella lo está mirando fue porque el hermano lo mandó a chequearlo. Exacto. Chequame el tío. Hay una víctima. Muy fracasada. Va a caer. Good morning. Buenas. Dale. Yo la con... Muchacho. Bueno, ¿cómo que dice la frase? Que el que da alante da dos veces, que el que da alante va ganando, algo así. El que come callado, repite. Sebastián Paglia. Él es mal. La jeva de estos en fuera. Mayormente lo que está buscando es un chamaquito que no tenga tanta maldad o para ella ver que lo que es. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Las que están en Estados Unidos y eso, están buscando un chamaquito sano, ¿eh? Bueno, si tú ves que una tipa ya establecía independiente contando un tigre que es aquí fajado buscándose lo suyo y va a buscar dónde van a salir de allá. Porque lo que quiere amor es que... Sí, estabilidad. Ustedes lo de allá lo que quieren es cintura, ¿no más? ¿Cómo así? Eh, no, tú sabes. Es que los de allá son casados. Hello. Buenas noches. Mañanera, busquen hombres aquí que están... Ay, qué fue. Usted está promoviendo. Ay, emoción. Perde, perde, perde que estos tigres no dejan. Habla, hermano, por favor. Óyeme bien, no te lleves los consejos del nagüero porque tú sabes que el nagüero es un dañino. Tiene que picotear la hermanita de 22. Entonces, después que picotear hay que crear un chisme entre familias y le diga que le diga a la mamá grande que no aguante el asedio de su hermanita. Pero ya él se la comió. No, 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 pero qué... Consejo de vida. Así que llegamos lejos. Ah, nacimos. Hello. Radio de este lado. Dale. Si ella viene de afuera, viene en un avión, ¿verdad? Sí, sí. Entonces hay un dicho que dice no deje paloma en mano por otra que andan volando. No, no, en mano son los envíos que ella le manda. No, no, no se vayan por ahí. Se están yendo por el dinero. No, porque esa es la muestra de cariño, no por el dinero. Pero esa es la muestra de cariño. Esa es la muestra de cariño que ella le da. Los valores, los valores. Esas historias son bonitas que se cultivan así al 58. 100 dólares una carta de amor. Una pregunta, ¿ella lo va a pedir? Es posible. Sí, sí, sí. Es posible. Si ella tiene 29 y el 22 ya tiene planes de vida. Claro. Una pregunta. Ese muchacho no sabe que es un futuro que les está jugando. Mira, no, pero en busca del primer viaje yo besé muchas doñas. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo así? No, bájelo. No, pero para el este tú no besabas. No, desde Bucachique para allá. Desde Nisibón hasta Bajaú. En esa búsqueda del primer viaje Yo lo creo. Hay que hacer ese tema un día. Tú te fuiste mercurial por viajar. ¿Qué uno ha hecho por el primer viaje? No, es que yo no creo. Y el bañadero fue que me dio el primer viaje. Es para que tú te conozcas. Y yo ya tú sabes. Yo no lo puedo creer. Que tú besaste por visa. Si es el concurso de Rizzo lo bailé en todos. No, yo bailé muchísimo. Para que me vieran. ¡Halo! ¡Mori! ¡Ey! La suela es de la mermana. Dale, loco. Yo tengo una frase que he copiado de una hermana mía que ella dice que lo que llegue el indicado hay que gozar con el equivocado. Entonces, como lo indicada es lo que ella llega que vaya gozando con el equivocado. Y entonces se le va a caer el plan. Mira, las dos cosas te quedas sin nada. No quiero hacerte sentir mal pero eso es tu hermana papi copiado. Sí, sí. Eso es tu hermana que está dedicada a la mala vida. Porque le encantan a los hombres que no se hacen. Eso es... Que va a ser marido. Eso es que en lo que llega el indicado de todos lleva ocho. El no indicado le hace tres muchachos. Ella sabe que le gustan los equivocados. Cuando llegue el indicado lo va a hacer el muchacho. Ocho equivocados. Ella está consciente de que le gustan los equivocados. Claro que llegó el indicado el indicado el indicado le va a mantener a todos esos muchachos. Ok, bien.